Muchas, muchas gracias Y vamonos con este popurrí Para que todos ustedes bailen de cañavera Si que si Uy 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 Te voy a perdonar Tu decidiste dejarme Yo no lo pude evitar Se que dejaste de amarme Con esto me vas a matar Te quiero mucho mi vida Yo no lo puedo aceptar Que te vayas tu querida No te voy a perdonar Uy, uy, uy Y como dice Te dice No te voy a perdonar No te voy a perdonar Por lo que hiciste conmigo Tu lo tendrás que pagar No te voy a perdonar No te voy a perdonar Por lo que hiciste conmigo Tú lo tendrás que pagar Uy, uy, uy Donde no estén Bailando mi gente Chin, chin Chin, chin Chin, chin al que no baile Quintín El que no baile Y vámonos con esta otra rolita Que dice Que dice Más o menos así Uy Saludo para Carmelita Un fuerte abrazo Carmelita Esperemos vernos pronto Salud Uy Carmelita de Apan Échale ganas Carmelita Actitud, échale Vas a salir adelante Uy Hasta el cielo lloró Hasta el cielo lloró Al mirar tu partida Ay Que poco te importó Que poco te importó Saber que te quería Ay Yo no entiendo el amor Por darle la razón Si produce dolor Porque se fue Ay Pisotea su amor Se marchita una flor Siente en mi corazón Un gran dolor Ay Yo no entiendo el amor No entiendo la razón Si produce dolor Porque se fue Ay Pisotea su amor Se marchita la flor Siente en mi corazón Un gran dolor Y ahí vamos Poco a poquito Ánimo mi gente Todo esto va a pasar Cuídense mucho Tengan todas las precauciones Y pronto nos volveremos a ver Sí que sí Y dice Y dice Uy 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 Tambor, tambor, tambor Espero que estén bailando Aunque sea Los ojos Y como dice Moviendo los piecitos Y dice Yo buscaba en tu cariño Un amor que no he tenido Cual juguete que de niño Con el alma misión de él Más resulta como toda Fue un error haberte amado Que me escapan del alma Uy Tu rosal que mi delirio Y como dice Uy Que dice Licenciado Todavía me acuerdo De esos quince años De la mimí Licenciado Uy 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 Ramírez Absuélveme Que sería mi penitencia Cuanto tiempo de llorar Fue esta cara la experiencia Lejos estaba de pensar Que un amor doliera tanto Tiene espinas en roxal Y mi alma Y mi alma está llorando Uy 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 Y dice Saludos a Areli Saludos a Isatere Bernal Mi bolas Mi toro Yo que todo te di Sin medida Yo que loco por amor Deje a mi familia Qué mala Hoy me sale Que jamás Tú me has querido Te lo dije Qué fácil es para ti Echarme al olvido Y como dice Tú crees que porque te quiero Debo quedarme en tu vida No pienses de esa manera Pues vives equivocada Tú crees que porque te quiero Debo quedarme en tu vida No pienses de esa manera Pues vives equivocada Uy Va Seguiré luchando Uy 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 Feliz cumpleaños Don David Seguiré luchando Para demostrarte Que no estoy derrotado Uy Aunque tú no estés Seguiré luchando Seguiré luchando Aunque tú no estés Cómo me ha dolido Cuando me dijiste El echarme al olvido Echarme al olvido Cómo me ha dolido Cómo me ha dolido El echarme al olvido Uy Uy Uy